¿Te gustó nuestro nuevo transportador neumático? Yo lo usé esta mañana. ¿Qué? ¡Oh! ¿A quién quiero engañar? Es una tomada de pelo. Bueno, literalmente tomó todo el pelo de mi cuerpo. En fin, Duffenschwitz trajo al área limítrofeo una gran dotación de Krill. ¿Krill? El Krill es parecido al camarón y juega un papel importante en la dieta de la ballena jorobada. ¡Krill! ¡Ah, Perry, el ornitorrenco, llegas a tiempo para mi historia! Verás, todo empezó hace mucho tiempo. Estaba joven y enamorado de una hermosa chica. Ella me enseñó a ver la belleza de la vida. Y yo le enseñé a guardar rencón. Le interesaban mucho las ballenas por alguna razón en retrospectiva. Tal vez era más una obsesión infantil. Pero para ganar su corazón, creé el traductorinador de ballenas. Renté el mejor buque oceanográfico que pude pagar y saltar. Pero cuando encendí el traductorinador... Ese humano es un perdedor. Debería dejarlo y salir con un verdadero mamífero como yo. Me dejó por ese hablador de 35 toneladas. Y rompió mi frágil corazón humano de 300 gramos. Por desgracia, mi traductorinador solo servía en una dirección y no pude decirle a las ballenas lo que pensaba de ellas. Hasta hoy. ¡Observa! ¡Ves! ¡Aprendí a cantar como ballena! Le dije que es gorda y que tiene mal aliento. ¡Vamos, dilo quién es malvado! Le dije que su receta de macarrones con queso tiene más queso que macarrones. ¡Y perry el hornito rico! ¿A dónde vas? ¡No, no, no! ¡No vale la pena arruinar mi plan malvado! ¿Es eso? ¿En serio? ¡Insulté la receta de macarrones con queso de una ballena! ¡Qué parte no es malvada! ¡Perry el hornito rico! ¡Vuelve aquí y vele en este instante! ¡Troféame! ¡Arruíname! Oye, ¿y si te digo que le guardé rencor a un mamífero inferior todos estos años, eh? ¡Enfréntame, perry el hornito rico! ¡Ven acá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tengo algo realmente malvado! ¡En serio! ¡En serio es muy malvado! ¡Promiaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Expulsar! ¿Qué andas? ¡No, no, no, no! ¿Hines? ¿Elizabeth? Fue la mejor decisión que he tomado.